Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti y gracias por acompañarme. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca del circular de CVS que corresponde a la semana del 10 al 16 de enero. Ya les compartí la previa de los libros de cupones que vamos a recibir la semana del 3 de enero. Si aún no lo han visto, al finalizar este video les dejo una tarjetita, ya que varios de esos cupones los podremos utilizar esta siguiente semana aquí en lo que es CVS. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a ver cuáles son las ofertas que nos trae para esta siguiente semana la farmacia de CVS. Y en primera plana se nos muestra que por tercera semana consecutiva vamos a tener la oferta de gastas $30 en selectos productos. Recibe una gift card con valor de $10. La oferta es límite de uno por tarjeta. ¿Cómo vamos a identificar los productos que participan de esta oferta? Muy sencillo, con este símbolo de una tarjeta con el número 10. Y comenzamos aquí. Se nos anuncia que van a estar participando los cubridores faciales, que su precio inicia en $3.99. También estarán participando las botellas de Thai detergente de 92 a 100 onzas, el paquete de Thai Pots de 21 unidades en promoción a $11.94. Se nos anuncia que en la aplicación vamos a tener el cupón manufacturero digital con valor de $3. Si no, también les recuerdo que en el P&G que recibimos el 27 de diciembre, ahí recibimos también cupones para estos productos. También estarán participando los paquetes de Charmin, el Ultra. Es el paquete de 8 rollos o puede agregar el paquete de 12 rollos, es el Charmin Essential. Pero al parecer van a tener precio regular, ya que no nos anuncian aquí que van a estar en promoción. También estarán participando el paquete de baterías Duracell. Estarán bogo, compra una, lleva la segunda al 50% de descuento. Tenemos selectos productos Febris, Down, Swiffer, Cascade y Puff. Estos estarán bogo, compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. Estarán participando cereales de General Mills. Son los recipientes de 16.7 onzas en promoción a $1.88. Tenemos aquí lo que son productos Nexus, también participando de esta oferta. Tenemos vitaminas One Day, productos también Philips. Estos dicen que estarán bogo, compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. Tenemos estas vitaminas de esta marca, compra una y lleva un producto gratis. Así que bueno, vamos a estarnos pendiente de la página número 8, porque ahí dice que se nos van a anunciar otros productos que estarán participando de esta oferta. Pero aquí también tenemos una promoción en las vitaminas de la marca de CVS. Estas estarán bogo, compra una y lleva una gratis. Tenemos oferta en Cosméticos Revlon, gastas $12, recibe 4 en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Se nos anuncia que para estos productos vamos a tener cupón manufacturero Send2Car, en lo que es la aplicación de CVS. Pero también en el Richalmy Notes, que vamos a recibir el 3 de enero, nos vienen cupones manufactureros para estos productos. Como les comenté, ya les compartí ese material por si gustan verlo. Aquí para lo que son productos cosméticos L'Oreal o cuidado facial de L'Oreal, nuevamente la máquina roja va a imprimir un cupón misterioso. Lo que son los cosméticos de L'Oreal estarán en oferta, gastas $15, recibe 5 en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. En el Richalmy Notes, que vamos a recibir el 3 de enero, nos vienen cupones manufactureros para estos cosméticos. Tenemos oferta en Cosméticos Maybelline, compra 2, recibe 6 en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Al igual, en el libro del Richalmy Notes, que vamos a recibir el 3 de enero, ahí nos vienen buenísimos cupones para Cosméticos Maybelline. Tenemos una oferta aquí en los cosméticos Covergold. Será, compra 2, recibe 6 en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. En el libro del Smart Source, que vamos a recibir el 3 de enero, nos vienen cupones de $2 para estos cosméticos. Tratamos de avanzar un poco, ya que aquí se nos muestran las promociones de lo que son las vitaminas de la marca de Sirias, que estarán bobo, compra una, lleva una gratis. Aquí se nos muestran otras vitaminas, que al igual estarán bobo, compra una, lleva una gratis. Estos otros medicamentos también estarán bobo, compra una, lleva una gratis. De hecho, en el libro del Smart Source, que vamos a recibir el 3 de enero, nos vienen cupones manufactureros para estos productos. Aquí tenemos lo que son estas otras vitaminas, que también estarán bobo, compra una, lleva una gratis. Tenemos una oferta aquí en estos productos de esta marca, en los probióticos. Dice que estarán compra dos, recibe 10 en extra books, y es límite de uno por tarjeta. Tenemos productos mofree, nada más estarán bobo, compra uno, lleva uno gratis. Al parecer, en el libro del Smart Source, que vamos a recibir el 10 de enero, nos vienen cupones de $3 para estos productos. Aquí lo que son los mega reds. Dice que estarán compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento, y también se nos anuncia que vamos a recibir cupones manufactureros para estos productos. Vamos a tener una oferta aquí, donde estarán incluidos los productos meta. La oferta es, gastas 40, recibe 10 en extra books, límite de uno por tarjeta. Lo que son los productos Bust, el paquete de cuatro o seis unidades. Estos estarán bobo, compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. La oferta nos dice, compra cuatro, recibe 10 en extra books, y es límite de uno por tarjeta. En lo que es uno de los libros de Rich Alminot, que vamos a recibir el 3 de enero, nos vienen cupones de $5 de descuento en dos productos. Tratamos de avanzar un poco aquí, tenemos productos Ceraflu, Rubi2Sync. Estarán, compra dos, recibe cinco en extra books, la oferta es límite de uno por tarjeta. Al igual, en los libros que vamos a recibir el 3 de enero, nos vienen cupones manufactureros para estos productos. Aquí vamos a tener una muy buena oferta, y es en los productos Poise y Depend, ya que estos estarán en promoción a $5.99. La oferta nos dice que al comprar un producto, vamos a recibir dos en extra books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Lo mejor de todo, que para estos productos se nos anuncia que en la aplicación vamos a tener un cupón manufacturero digital con valor de $3. Así que aquí agregamos un producto, serían $5.99, descontamos el cupón, pagamos $2.99, pero estaremos recibiendo dos en extra books. Así que luego de la recompensa, el producto queda a tan solo $0.99. Pero si reciben cupones de la máquina roja para estos productos, muy bueno guardar, ya que aquí le podrían quedar gratis, incluso con ganancia, lo que son estos productos. Aquí tenemos una oferta en productos Icy Hub, Asper Cream, Gold Bonds. Dice que estarán, compra dos, recibe cuatro en extra books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Aquí lo que son estos productos de la marca de CVS. Estarán bogo, compra uno, lleva el segundo al 50% de descuento. Son productos para bebé. Tenemos una oferta aquí en los pañales Pampers. Será gastas $20, recibe cinco en extra books. La oferta es límite de uno por tarjeta. Se nos anuncia que vamos a tener cupón manufacturero digital con valor de $3 de descuento en dos. Y los productos van a estar en promoción a $2 por $20. Lo que son productos Stay Free, Care Free, nada más estarán en promoción a $2 por $14. Dice que en la aplicación vamos a tener cupón manufacturero de $3 de descuento en dos, pero no nos van a regresar absolutamente nada. Aquí tenemos los otros productos que serán parte de la oferta de gastas $30 en selectos productos. Recibe una tarjeta de regalo con valor de $10. Aquí tenemos lo que son productos Popar Rapsi. Lo que son, esta es la letra B, son Han Sanitaisen. Dice que estarán compra uno, lleve el segundo al 50% de descuento. También estarán participando productos Nexus, shampoo, acondicionador o estilizadores. Tenemos productos Hair and Shoulders o Herbal Essences. Estarán en promoción a $2 por $12. Dice que en la aplicación vamos a tener cupón manufacturero digital con valor de $3 de descuento en dos. Tenemos productos Olay también aquí participando de esta oferta. Ya al pasar a la siguiente hoja, vamos a ver otros productos que participan en la tarjeta de regalo. Aquí tenemos lo que son estas vitaminas de esta marca que también estarán participando en las vitaminas Oli. También serán parte de la oferta de la tarjeta de regalo. Tenemos selectos productos de Pen y Poise que también participarán de esta oferta. Al parecer son los paquetes grandes. Tenemos aquí incluida los paquetes de Tidepods de 12 a 16 unidades. Estarán en promoción a $4.94. Dice que en la aplicación vamos a tener cupón digital de $2. Así que básicamente esos son los productos que estarán participando en esa oferta de la tarjeta de regalo. Ahora nos encontramos en los productos del cuidado oral. Tenemos pasta dental Colgate Max 2 en 1. Estas estarán a $2.99. La oferta nos dice compra 2, recibe 4 en Extra Books. Límite de 2 por tarjeta. Tenemos el Creces Cup. Enjuague bucal de 1 litro. Estará quedando súper económico esta siguiente semana. Ya que el producto estará en promoción a $4.79. Para él vamos a tener un cupón manufacturero digital con valor de $1. Así que luego del descuento paga $3.79. Pero la oferta nos dice compra 1, recibe 3 en Extra Books. Y es límite de 2 por tarjeta. Así que luego del Extra Books el producto queda a $0.79. Si reciben cupones de la máquina roja para enjuague bucal. Guárdalo porque esta siguiente semana aquí estos productos le quedarían completamente gratis. Tenemos otra oferta aquí. Es en selectos productos Crest. Lo que son pasta dental. También estará participando el Rince de Oral-B. Estos estarán gastas $12.00. Recibe 4 en Extra Books. La oferta es límite de 2 por tarjeta. Tenemos otra oferta donde estarán participando los cepillos dental Oral-B, los manual. Y selectos productos Crest 3D White. Estos estarán compra 3, recibe 5 en Extra Books. La oferta es límite de 2 por tarjeta. Lastimosamente ya para esta semana los cupones que recibimos en el P&G del 27 de diciembre ya estarán vencidos. Aquí vamos a tener oferta en productos John Frida del cuidado del cabello. Compra 2, recibe 5 en Extra Books. Límite de 1 por tarjeta. Pintura del cabello L'Oreal, Excellent, Preference. Estarán compra 2, recibe 4 en Extra Books. Límite de 1 por tarjeta. En el Rich Alminot que vamos a recibir el 3 de enero viene cupón manufacturero de $5.00 de descuento en dos productos. Las Clayroll estarán en lo que son las pinturas del cabello. Compra 2, recibe 4 en Extra Books. Límite de 1 por tarjeta. Selectos productos suaves del cuidado del cabello estarán en promoción a 2 por $6.00. Cuando compre 2, va a recibir 2 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Así que si reciben cupones de la máquina roja para estos productos, buenos guardar para esta siguiente semana. Vamos a tener la oferta en los productos Cheap, que son productos de afeitar. Van a estar participando los Ace, Skin Team Mate, productos Bulldog. Estos estarán gastas $25, recibe 10 en Extra Books. Límite de 1 por tarjeta. Y se nos anuncia que vamos a tener cupón manufacturero Centucard para aplicar en estos productos. Productos Usering, Aquaphor, gastas $20, recibe 10 en Extra Books. Límite de 1 por tarjeta. Selectos productos Nivea, enjuague del cuerpo. Y lo que son las lociones estarán compra 2, recibe 5 en Extra Books. Y la oferta es límite de 1 por tarjeta. Cuidado Facial de Garnier. Esta semana estarán compra 1, lleve el segundo al 50% de descuento. Cuando compremos 2, vamos a recibir 5 en Extra Books. Y la oferta será límite de 1 por tarjeta. En el Retail Minot, que vamos a recibir el 3 de enero, nos vienen cupones manufactureros para estos productos. Me parece que va a estar mejor esta siguiente semana, ya que los productos van a estar en promoción. Compra 1, lleve el segundo al 50% de descuento. En cambio, la semana del 3 de enero van a estar a precio regular. Lo que son cosméticos NYX, gastas $12, recibe 5 en Extra Books. Límite de 1 por tarjeta. Los esmaltes Paparopsy estarán compra 2, recibe 4 en Extra Books. Límite de 1 por tarjeta. Las pestañas falsas, estas estarán gastas $12, recibe 4 en Extra Books. Límite de 1 por tarjeta. Cosméticos Allmay, gastas $12, recibe 4 en Extra Books. Límite de 1 por tarjeta. En el libro de la Smart Source, que vamos a recibir el 3 de enero, nos vienen cupones manufactureros para estos cosméticos. Lo que son los cosméticos NYX, estarán compra 1, lleve el segundo al 50% de descuento. La oferta nos dan 2 opciones. La primera es, si gastas $15, vas a recibir 5 en Extra Books. Y si gastas $25, vas a recibir 10 en un Extra Books. El máximo de la oferta son $10 en Extra Books. Lo que son los GitZep de Wet n Wild y LA Colors, que tienen precio regular de $4.99, estarán en oferta. Compra 1, recibe 3 en Extra Books. Y es límite de 1 por tarjeta. Así que prácticamente luego del Extra Books, quedan a $1.99. Tenemos selectos productos, Doe, Curse, Suave, Personal Care. Estos estarán gastas $12, recibe 4 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. También en el Rich Alminot, que vamos a recibir el 3 de enero, nos vienen cupones para esos productos. Así que es muy importante allí, si ustedes gustan ver el material, para que tengan más o menos una idea de cuántos libros de cupones les va a convenir adquirir. Estos productos, dice que estarán bobo, compra 1, lleve el segundo al 50% de descuento. Tenemos algunos dulces, por si ustedes quieren adquirir lo que son estos productos. Vamos a tratar de avanzar un poco. Estos otros productos estarán a 2, 2 por 6, 2 por 7. También aquí, por si ustedes quieren adquirir algunos de ellos. Estamos llegando ya a la última página de este circular. Tenemos aquí, incluidos en la oferta de la tarjeta de regalo, el cuidado facial de L'Oreal. Y, como les comenté, la máquina roja va a imprimir un cupón misterioso que usted puede utilizar para cosméticos de L'Oreal o cuidado facial de L'Oreal. En el Rich Alminot del 3 de enero, nos vienen cupones para el cuidado facial de L'Oreal. Aquí vamos a tener productos gratis y es en los Garnier Fructis. Ya que estos estarán a 2 por 7 dólares. La oferta es, compra 2, recibe 4 en Extra Books. Luego del Extra Books, la compra queda en 3 dólares. Pero resulta ser que para esta semana, la máquina roja va a imprimir un cupón instantáneo con valor de 1 dólar de descuento en 2. Así que luego del cupón, la compra queda en 2 dólares. Pero les recuerdo que en el Rich Alminot que vamos a recibir el 3 de enero, viene cupón manufacturero de 3 dólares de descuento en 2. Así que luego de ese otro cupón, prácticamente los productos quedan gratis más una ganancia de 1 dólar. Aquí lo que son los productos 3M son los Premium. Estos estarán, compra 1, lleva el segundo el 50% de descuento. Cuando compre 3, va a recibir 5 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Lo que son selectos productos Hershey's, ya de la temporada de San Valentín. Estos estarán en promoción a 2.99. La oferta es, compra 1, recibe 1 dólar en Extra Books. Y es límite de 1 por tarjeta. Así que luego del Extra Books, el producto quedaría a 1 dólar con 99 centavos. Tenemos aquí la oferta en selectos productos BIC. Que estaban en promoción a 9.99. La oferta es, gastas 20, recibe 5 en Extra Books. Y es límite de 1 por tarjeta. Y ahora sí, hemos llegado al final de este circular. Como siempre, mayores detalles ya los podrá ver cuando les comparta el video de plan de ofertas. Muchas gracias por haberme acompañado. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Nos estamos sintonizando en el próximo video. Hasta pronto.